Unas 31 personas con discapacidad han sido capacitados en temas financieros con el objetivo que estos puedan manejar adecuados sus recursos, aseguró Juan Sevilla de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo. Con el objetivo de que ellos puedan manejar de forma adecuada sus recursos, por muy pocos que obtengan o que devenguen, porque generalmente en este caso los trabajadores que estaban participando ayer eran todos del sector o del rubro tabaco. Estamos hablando de 31 trabajadores que participaron en este proceso formativo que tiene una duración de 8 horas, tiene 4 módulos el taller, estamos hablando de ahorro, presupuesto, negociación y créditos. Cada módulo tiene hora y se realizan actividades lúdicas a fin de que los trabajadores o que los participantes puedan adquirir herramientas que les permitan desarrollar de mejor manera sus aspiraciones, porque en la medida que administren bien sus recursos, como te decía, por pocos que sean, van a poder cumplir con sus metas y van a rendir más en el trabajo, porque esa es la base de su ingreso, entonces es de mucha relevancia para nosotros el poder llevar este tipo de conocimientos a las y los trabajadores con discapacidad que se encuentran incluidos laboralmente. Agregó que con dicha capacitación podrán administrar sus propios recursos. Habían personas con discapacidad visual, pero también había personas con discapacidad fisicomotora, había personas con discapacidad intelectual y había también dos personas sordas. Es importante, como recalco, porque generalmente trabajamos y tratamos de avanzar en nuestros objetivos personales, en nuestros proyectos de vida, pero lo hacemos de forma desordenada. Generalmente, si sos una persona que ahorra y no tienes un panorama claro de para qué quieres ahorrar, te terminas desanimando y vas a desistir de tu visión económica, de guardar para el futuro y de construir un colchón de emergencia para poder responder precisamente ante situaciones complejas que se te puedan presentar, ya sean de salud, familiares, personales, etc. Noticias 12, Darlene Tellez